qué tal amigos es un placer saludarles soy álex de final del reportero honduras en esta ocasión pues me veo motivado a comparecer aquí ante ustedes en vista que la pandemia del coronavirus se ha agudizado y veo que es necesario pues reforzar nuestras medidas de bioseguridad en cada uno de nuestros hogares personalmente cuando salimos a la calle a hacer nuestras diligencias diarias así que hay que mantener siempre el higiene utilizar siempre su mascarilla bien utilizada no solamente andar la ipod y ponerse la a andar aquí abajo en la garganta en el cuello de adorno hay que usarla así como la ando yo mire bien tapadito estas mascarillas tienen una un borde de metálico es flexible que usted puede tocar aquí y apretar y ya se adapta a la forma de su de su tabique de su nariz así tiene que andar la mascarilla bien cubierto principalmente cuando usted se se involucra o se acerca a grandes cantidades de personas a supermercados a bancos cuando usted va a hacer alguna fila tiene que utilizar así la mascarilla y si tiene la capacidad económica puede comprarse uno unos lentes de bioseguridad como los que ando yo o puede utilizar también aquí ando varias varios implementos mire aquí ando yo una mascarilla una careta está estas caretas en alguna farmacia las venden verdad esta careta la puede utilizar también cuando va a algún lugar concurrido por ejemplo yo a veces voy a la feria el agricultor o algún banco alguna algún lugar donde hay mucha mucho flujo de personas hay que utilizar este tipo de implementos para protegernos de este virus que anda como dicen anda como león rugiente anda atrapando a quien se le atraviese por el camino así que la intención mía aquí no es venir a molestarle incomodarle sino con el simple hecho de tratar de contribuir un poco a que usted no vaya a soltar las medidas de bioseguridad ya le dije utilizar su mascarilla utilizar sus lentes si puede verdad búsquese unos lentes baratos para evitar que que también las gotitas de saliva vayan a caer en uno de sus ojos que también el coronavirus si una gotita le cae en un ojo también por ahí le puede caer el virus verdad puede ingresar a su cuerpo esas son las medidas básicas que les estoy mostrando yo en este momento para poder protegerse de la del virus y además de guardar la distancia de por lo menos un metro un metro y medio entre usted y la persona que está cerca de usted un metro uno un metro y medio para evitar que el virus vaya a propagarse verdad que vaya a regarse de persona a persona esa es otra de las medidas de bioseguridad que usted debe siempre no dar la mano cuando vaya a saludar no le dé la mano a nadie ahorita lastimosamente estamos en esto quisiéramos darle la mano darle un abrazo a nuestra familia a nuestros amigos es incómodo es molesto ese esa es de una sensación de tristeza de angustia de ansiedad pero ni modo la circunstancia es esta tenemos que adaptarnos al momento en que estamos viviendo este es uno de los escenarios que se están cumpliendo en cuanto a esta pandemia del coronavirus tenemos que continuar guardando la distancia entre las personas para evitar la propagación del coronavirus cuando hay un banco usted ahí mira los puntos que están marcados de un metro y medio de distancia para que usted ahí se ubique verdad mientras le toca a su turno ya van tres medidas de bioseguridad cuatro verdad tres medidas de bioseguridad cuando usted regrese a su casa no vaya a entrar de un solo a su casa tal como va otra medida que es incómoda pero hay que hacerlo no vaya a ingresar después debe ir de la calle de un solo a su casa porque ahí están sus hijos ahí está su esposa ahí están sus padres mayores de edad que son muy delicados hay que tener cuidado no hay que entrar de un solo si usted tiene una pila en la parte de atrás de su casa váyase directo llame a alguien que le tengan ahí en la pila en la pileta puesta una una toalla una un short una camiseta unas sandalias para que usted en la parte de atrás se cambie a se quite toda la ropa con la que han dado en la calle se la quite y no vaya a ingresar a su casa como llegó así que estas son medidas de bioseguridad que no significa que uno no esté expuesto yo estoy dando estos consejos pero no implica que yo esté exento de qué por la sangre de cristo verdad yo yo lo lo ahorita lo digo no estoy yo estoy protegido por la sangre de cristo pero uno no esté exento sólo dios sabe lo que tiene preparado para su vida pero hay que guardar todas las medidas de bioseguridad que yo les estoy mencionando en este momento así que llegue a su casa vaya desinfectese quítese su ropa si es posible bañase de nuevo allá en la parte de atrás de su casa donde sea y cámbiese de ropa verdad para que pueda ingresar ya desinfectado a convivir nuevamente con su familia esas son las medidas que tenemos verdad así que no podría darle otro tipo de medidas porque ya la cuestión de síntomas y todo lo demás ya es parte médica y yo no puedo darles un tratamiento aquí en honduras hay un tal llamado maíz un tal llamado catracho pero eso esos son los médicos los que le van a a decir a usted que es lo que más le conviene verdad de momento a guardar estas medidas de bioseguridad para para proteger nuestras vidas del coronavirus voy a solidarizarme con tantas personas no solamente con las personas que han fallecido el día de hoy tantas personas que han fallecido en el transcurso de este año del mes de marzo a la fecha tantos hondureños que han perdido la vida pero han perdido la vida también colegas periodistas mi más sentido pésame a la familia de francis ya que el imbo jorge en la ciudad de choluteca y también a la familia de el abogado pablo matamoros quien incursionó en los medios de comunicación y era presentador de noticias y director de noticias de un canal de televisión aquí en honduras así que esta es la estas son las medidas de bioseguridad verdad que debemos adoptar para evitar ser presa de este virus que muchos no le dan importancia pero que ya está demostrando que sí puede ser peligroso hasta pronto es un placer saludarles